En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la conferencia de prensa de las cooperativas mineras quien ha salido a defender los favores políticos del gobierno de Lucho Arce hoy corrió el rumor de que le habrían ofrecido cargos hoy los mineros han dicho claramente están pidiendo que el gobierno convoque a un diálogo con los movilizados y se han declarado en emergencia mencionó, no aceptará, no van a aceptar que haya pues confrontación pero aquí el único que genera confrontación es el gobierno porque esta marcha que viene desde Caracollo es totalmente pacífica mencionaron que si no se van a ver obligados en tomar acción ya se sabe cual va a ser las acciones que van a tomar porque todo eso ya lo han acordado por si en caso, acá no lo han dicho todo ellos ya tienen instrucción el jefe les ha ordenado saben que cosa tienen que hacer Bueno, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que se encuentran acá presentes y por su intermedio saludar a todos mis compañeros presidentes de todas las federaciones departamentales, regionales, a nivel nacional también quiero saludar a todos mis compañeros mineros cooperativistas que se encuentran en los diferentes departamentos hoy, en este día hemos tenido una reunión ampliada de todos los presidentes para poder expresar nuestro pensamiento y sentir del sector minero cooperativizado por ello, primero quiero informar compañeros después, después de un amplio análisis debate dentro de todos los compañeros presidentes a la cabeza del directorio de FENCOMIN hemos indicado primero ratificar nuestra posición de acuerdo a la resolución que se ha sacado en un congreso ordinario en la ciudad de Tarija también vamos a pedir compañeros a todos medios de comunicación que están escuchando en todos los sectores que haya respeto a nuestra constitución política del estado que haya respeto a un gobierno electo democráticamente constitucionalmente que ha sido ganador con cincuenta y cinco por ciento de votos por ello nosotros como Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia llamamos y invocamos a un diálogo abierto sincero para que no haya deslamamiento entre hermanos bolivianos de aquellos sectores que están en la marcha o bloqueando en nuestro país perjudicando la estabilidad económica la estabilidad política y social por eso nosotros vamos a pedir respeto a la constitución en nuestro país y también vamos a indicar compañeros de que en esta reunión ampliada de presidentes hemos determinado declararnos en estado de emergencia a nivel nacional en los nueve departamentos porque no queremos ver confrontaciones queremos ver paz en nuestro en nuestro país sin problemas sin peleas si es que así va a ser hermanos periodistas nosotros como sector minero cooperativista nos veremos obligados también a tomar medidas estratégicas para el bienestar del pueblo boliviano por eso hemos sacado un pronunciamiento de manera conjunta de manera orgánica que va a dar lectura el secretario general de la federación nacional compañero muchas gracias compañero presidente saludar a los medios de prensa vamos a dar lectura a la resolución de reunión de presidentes de fecha diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro vistos que la magna reunión de presidentes el día de hoy en reunión de emergencia ha hecho un análisis minucioso sobre la coyuntura política que atraviesa nuestro país asimismo sobre los actos que se han suscitado en la localidad de Vila Vila entre las personas que se trasladan a la ciudad de La Paz y los denominados autoconvocados como parte del pueblo boliviano no podemos mirar del balcón esta entre hermanos bolivianos pero tampoco podemos quedar callados ante las insinuaciones de algunos grupos que abiertamente han manifestado e incitado de deslocar al gobierno de turno que fue electo democráticamente por todos los bolivianos y bolivianas es imperativo señalar que la democracia no es solo un sistema de gobierno sino el corazón y el alma de nuestra patria Bolivia es la voz del pueblo el núcleo de nuestros derechos y la garantía de nuestro futuro y vemos que hoy en día se encuentra en riesgo por algunos grupos que están incitando a impedir y el actual gobierno que fue elegido por la voluntad del pueblo concluya la gestión por tanto la magna reunión de presidentes de las federaciones departamentales y regionales afiliadas a FENCOMIN de forma unánime resuelve primero siendo que la democracia es la base fundamental del estado plurinacional consagrada en el artículo primero de nuestra constitución política del estado por ningún motivo vamos a permitir que la misma sea para algunos intereses personales o sectoriales segundo respetar las resoluciones del magno congreso nacional ordinario de FENCOMIN realizado en la ciudad de Tarija el mes de enero de dos mil veintitrés por lo que este ejército de guardatojos como guardianes de la democracia la confianza y la valentía hacemos saber que nos declaramos en estado de emergencia y en las próximas horas se tomará una decisión a nivel nacional en defensa del pueblo boliviano es dado en la ciudad de La Paz a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro por la federación nacional de cooperativas mineras de bolivia FENCOMIN firma el directorio y los presidentes de las federaciones departamentales y regionales bueno de manera complementaria a esta conferencia de prensa evidentemente la federación nacional de cooperativas mineras de bolivia no va a mirar de la palestra y tampoco va a aceptar intentos de desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente no podemos mirar de la palestra cuando abiertamente quieren se es quiere bajar romper el orden constitucional cualquier marcha de invindicación cuando es legítima real sincera el pueblo apoya pero cuando hay un interés personal particular sin pensar en el pueblo y queriendo llevar a una y querer encender el país no vamos a aceptar de ninguna manera la federación nacional de cooperativas mineras de bolivia está atento y hay autoridades asambleístas frente a esta crisis en vez de poner propuestas o llamar al diólogo se están alegrando en vez de proponer están queriendo prender más en el país y nosotros no vamos a permitir exhortamos a los dirigentes a nivel nacional a las autoridades llamar a un diálogo sincero a un diálogo donde se pueda se pueda manifestar y poner en tapete de mesa las necesidades y demandas de cualquier sector pero de ninguna manera vamos a aceptar que los intereses particulares personales estén por encima del interés común de la colectividad y de todo el pueblo boliviano por eso nuestro presidente ha manifestado FENCOMIR está en estado de emergencia y eso se ha decidido en una reunión de presidentes a nivel nacional y todas las federaciones departamentales y regionales han estado presentes y se han resuelto de esta manera por tanto en estado de emergencia y atentos a cualquier intento de romper el orden constitucional muchas gracias compañeros que viva el movimiento cooperativo nacional que viva que viva la democracia que viva muchas gracias a todos la prensa